Jajaja Ya que pasa, 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 ya que baja y baja y no puedo sopar y laja, que velocidad y oscuridad, sin hierba ni ja ni na, va a pasar y siempre de sombra, las paredes hablan, se ponen de acuerdo, los objetos me susurran, un extraño código oculto, risa de chirperce, tensa las horas que no pasan, salones y cocinas de otras casas, restos del asco, ahora el mismo bodegón, cada fin de semana en la calle calla, colecta pa' nicotina, quien baja, vueltas y vueltas buscando la caja, observan desde la ventana, perros en sus cacas, runners poniéndose en forma, esta mañana húmedo, metido en tu caga, lastima, juez y parte, la conciencia fustiga, la verborrea, mudeció, solo habla en la ciego, goteras en el cráneo, extraña sensación, prueba la sopa de los sesos, al punto siniestro de locura, no quedan horas, tengo que descansar, especialista del golpe, de la verdad, si la mentira deja de llenar, la rebosa ya inunda, la película del sudor frío, el peso del vacío, ya cagada, del miedo a lana, el problema multiplica por mil ahora, las ruedas, la amenaza, pasan por encima, estas horas ya, pas, 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 que ganen suicidio, semanas más, fin a la última, raya en el bolsillo, insiste, ¿dónde estás?, casi sin batería, no contestas, cocinas, sirenas y risas, pa' ti, bienvenida al mundo del autista, camino de la casa, bro, joder, como te quieras, ahora, visto el sopro, se llora, la estorba, hace unas horas, lloras, pero si eres un codrilo, te cagas solo, te sabes atrapado, nada más suplicas, y otro indulto, las maletas y estas vacaciones solo, y a otro plato, el vinilo rayado, el cuento, gasto de las excusas, de vicios, la realidad, sin pasar, que no traga, tu enfermo sin saber qué pasa, y como pasó de nuevo, con el fuego del vino, el pam, 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 y que me enteras y que arreglar, y que cierro primo, a patas de aquí, que cierra y estorbas, y mira, pande, picar esta máquina, joroba, que no traga monedas, sin dinero, para ningún lugar, y con billetes, igual, país de los vencidos, la cantera del ETA, que paga, vacío, rico, rico, pesa la maza, pues ya sabes el camino, chico, arrima, hombro, hombre, el hambre, que no te quita de comer, la sed permanente, campana y box, 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 siempre, siempre hay combate, darme de hordias, cuando la siento, qué raro se me hace, para el otro golpe, no, el más rápido, lento, en la lona, cómodo, quiero ver esas piernas, ágiles, cerramos, esto, cago en Dios, y damos a la un, nos vamos, 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 con decisión, decisión, grimo, a patadas, fuera, tierra y estorbas, mira, pande, picar esta máquina, joroba, no traga más monedas, sin dinero, para ningún lugar, con billetes, igual, país de los vencidos, la cantera del ETA, que paga, vacío, rico, rico, pesa la maza, pues ya sabes, el camino, chico, arriba, hombro, hombre, el hambre, que no te quita de comer, la sed permanente, campana y box, 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 siempre, 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 de hostias, cuando la siento, qué raro se me hace, y otro golpe, para los, no, el más rápido, lento, en la lona, cómodo, quiero ver esas piernas, ágiles, cerramos, toda, pago, adios, y damos laná una vida, oh, nos vamos, ya, ya, con decisión, ya, ya, que nutre sanar que baja y va, ai no posso ba' que velocidad.